Este huello Bien esto, un te desviado este huello Me quiebra de abajo ¿Eh? ¡Ven aquí va a tirar! ¡Nos saluda! ¡Anda bien sudamaní! ¡Ese es mi trabajo ahora primo! Hacer videos ¡Bloof! ¡Bloof! ¡Aceite! ¡Aca traigo! ¡Yo le traigo la calle wey! ¡Estoy grabando videos! ¡Aca traigo! ¡Aca traigo! ¡Aca traigo! ¡Ese es mi maestro! ¡Él es el pollo! ¡Venga pollo! ¡Ese es mi maestro! ¡Ese es mi maestro! ¡Ese es mi maestro! ¡Ese es mi maestro! ¡No quiere hacer garras no! ¡Wila! 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 ¡Mira! ¡Échale el ladrillo allá! ¡A Wilmer! ¿Cuántos más van a echar wey? ¡Cinco! ¡Cinco! Un poco más rápido para Wilmer por favor ¡Papel! Allá en la esquina primo hay que echarle el ladrillo al... al barboncito Alborbitas Alborbitas